Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de hoy domingo 28 de julio de 2019 de Telepacífico Noticias. Con la camisa amarilla y con el orgullo patrio a flor de piel, por la gran expectativa de triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia, el evento ciclístico más importante del mundo. No, gratis está usted de amarillo, Angélica, televidentes, muy buenas tardes y así es, saludo a nuestra teleaudiencia. Hoy vivimos una fiesta nacional por cuenta de nuestros deportistas colombianos, hoy representados en un joven zipaquireño de tan solo 22 años que está a minutos de coronarse campeón absoluto del Tour de Francia 2019. Vamos con nuestros titulares y ya regresamos con el desarrollo de la información en este mediodía. Bienvenidos. Movilidad pasó al tablero en Cabildo abierto promovido por la ciudadanía. La comunidad, bajo el sistema de transporte masivo, exige que sea multimodal y ser tenida en cuenta para la toma de decisiones. Justicia admitió demanda de motociclistas que buscan la nulidad del decreto que restringe su circulación en Cali. Las mujeres que se subieron a la bicicleta como alternativa a la movilidad denuncian ser víctimas de acoso en las vías. Avalancha de inscripciones de candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Cobertura en Caucavalle, Chocó y Nariño. En deportes, la expectativa por el triunfo de Egan Bernal en Francia, juegos departamentales y mucho más. En cultura, jazz, folclor y un cantante puertorriqueño con su más reciente producción musical. La recolección de 18 mil firmas por parte de un ciudadano hizo posible la realización de un Cabildo abierto en el Consejo de Cali, al que debieron asistir el alcalde y los representantes de Metro Cali, entre otros funcionarios del gobierno local. El hemiciclo estuvo lleno hasta su capacidad y la comunidad exigió la prestación de un servicio eficiente de transporte público de pasajeros. Lizeth Romero estuvo allí y esto es lo que nos cuenta. Dos de las principales solicitudes de la comunidad fueron la necesidad de garantizar una eficiente prestación del servicio de pasajeros, incluyendo otras modalidades de servicio y que se incluya a la ciudadanía en la toma de decisiones. Posibilidad que el señor alcalde y el secretario de movilidad les diera de trabajar paralelamente, igual que en todas las grandes ciudades, que sea multimodal. Voceros de la población en situación de discapacidad también participaron del Cabildo abierto y denunciaron las afectaciones que el mío les ocasiona. Todos no tienen rampa, todos los vehículos no tienen rampa y los pocos que hay, la mayoría tienen el sistema dañado, además pasan con el sistema ocupado y nosotros tenemos que esperar a perder citas médicas, a perder empleo, a perder horas de estudio. Mientras la comunidad se queja por la falta de vehículos y falencias en la operatividad del mío, Metro Cali oferta como solución un plan de sostenibilidad. Ya este año, con base en todo lo que se ha hecho desde el 2017, como te digo, en el plan de sostenibilidad, vamos a poder cerrar el año 2019 con 968 buses, la flota que nunca hemos tenido. ¿Qué también es importante de esta flota? Que vamos a tener dentro de esta flota alrededor de 136 buses eléctricos. El consultor citado al Cabildo abierto concluyó. Es importante los buses eléctricos por el tema de la contaminación, va a subir mucho más la tarifa y por lo tanto lo que los caleños y las caleñas de sus impuestos van a tener que pagar para sostener el mío, además del pasaje, va a ser mucho más y puede llegar a cantidades realmente inimaginables. Y mientras los problemas con el servicio público de pasajeros continúa, el conflicto en que ha entrado el municipio con los motociclistas también. El juzgado 21 de Cali admitió la demanda interpuesta por los colectivos de moteros con el propósito de lograr la nulidad del decreto expedido por el gobierno caleño que restringe la circulación de estos vehículos el fin de semana en horas de la noche. La vulneración al derecho a la libre movilidad es el argumento jurídico con el cual se ataca el decreto que restringe la circulación a las motos en Cali. Ya obtuvimos la admisión de la acción de tutela y estamos esperando a que el juzgado administrativo en la ciudad de Santiago de Cali nos establezca qué va a ocurrir con las medidas cautelares que no son más que la suspensión temporal de esta medida. Y es que según los motociclistas la restricción ha impactado de manera negativa las actividades productivas nocturnas como consecuencia de la restricción implementada por el gobierno. Nos afecta demasiado porque nosotros rodamos fuera de la ciudad, o sea que vamos entrando más o menos una, una y media y mientras que llegamos a nuestros hogares pues se nos hace más tarde. Nosotros compramos un vehículo pero no nos dicen que no podemos transitar en la ciudad, nosotros pagamos soba, tecnomecánica, tenemos todo en lo de regla. Reclaman de las autoridades de tránsito campañas pedagógicas que contribuyan a reducir la accidentalidad antes que operativos sancionatorios. Porque su movilidad está simplemente direccionada al recaudo y no a la educación como medida principal. Se espera que en los próximos días el juzgado 21 municipal donde fue erradicada la demanda falle a favor de los motociclistas. Seguimos hablando de movilidad y motos, la vulnerabilidad femenina parece haber convertido a las mujeres en presa fácil de los delincuentes. Las motociclistas decidieron agremiarse en una asociación y están exigiendo al gobierno caleño que el dinero de sus impuestos sea invertido en la seguridad ciudadana en las vías de la ciudad. A propósito de la polémica generada por no prohibición del parrillero hombre y la reversa dada por el gobierno caleño a la medida, las mujeres también alertaron sobre los peligros a los que se ven expuestas transitando por la ciudad en moto. Corremos más riesgo ya primero porque en un semáforo se nos acercan y pues es complicado, es más fácil de tumbarnos, es más fácil de bajarnos de la moto de cualquier manera, entonces nos vemos más expuestas. Igual los hombres también, entonces queremos que por favor miremos a ver cómo se arma un plan candado, más seguridad, más policías, no sé. Advierten los riesgos que las mujeres corren por las vías más transitadas. Como en Simón Bolívar, como en el Puente de los Mil Días, las entradas de la ciudad, que son como los sitios de más riesgos que hay. Mientras esperan respuestas del gobierno local a los problemas de seguridad, ellas seguirán con campañas como la Pintatón de Huecos en las calles para prevenir accidentes por el mal estado de las vías. Otra alternativa a la que han acudido las personas para mejorar las condiciones de movilidad en Cali es el uso de la bicicleta. Pero además del robo a estos vehículos, las mujeres también denuncian acoso en las vías de la ciudad. Ellas rompieron el silencio y muchas tomaron la decisión de defenderse de los acosadores viales. Wilson Morales informa. Los policistas cada vez es más frecuente que los hombres las acosen en las vías. Las agresiones incluyen palabras morbosas, gestos obscenos y hasta agresiones físicas. Andando en bicicleta se sufren acosos como que te siguen por varias cuadras, te nalguean, te dicen cosas, te las gritan. Asegura esta joven que en muchas ocasiones ha sido víctima de los acosadores y muchas de sus amigas también lo han padecido. Incluso a una amiga una vez le pasó que un tío iba vestido en la bicicleta y el tipo le tocó la cola y ella le dijo pues que por qué lo había hecho. Y él le dijo que por qué ella iba en vestido y por qué iba en bicicleta y pues que uno no podía salir así si no quería que la tocaran. Es tanto el desespero que muchas optaron por tomar diferentes medidas de protección para defenderse de los acosadores. Por ejemplo para andar con gas pimienta o con alguna herramienta pues que nos sirva para la bicicleta pues también andar con ella pues como a la mano. Por si en algún momento nos toca defendernos o nos toca dañar el vidrio a alguien porque es que de verdad estamos cansadas del acoso. Las mujeres ciclistas reclaman respeto a sus agresores y piden mayor protección de las autoridades. Y a propósito del tema Karen Córdoba pulsó la opinión ciudadana respecto del acoso sexual. Hay quienes lo consideran natural siempre y cuando haya respeto de por medio. Otras personas rechazan incluso los denominados piropos. Veamos. Este tipo de eventos y disgustos que presentamos nuestras mujeres a diario en cuanto a los piropos feos y malucos serían campañas educativas en colegios, en el momento del crecimiento de los niños, en jardines, dentro de la casa. Es que hay muchas maneras de expresarle a una mujer que está muy linda, ¿no? Hay gente que se lo dice de una forma o de otra o de la forma que se lo diga. Pues le puede decir, vea, es que está bien linda, pero de una forma pues como respetuosa. Debe evitarse primero en esos casos que suceden en los hogares y ya pues a la mujer que le suceda un caso ya trágico que sea en la calle. Ya eso sí es como más normal que lo denuncian, pero denunciando sería el primer paso. Por considerar la intención de la persona que le está diciendo, como la otra persona lo va a recibir, la tonalidad con la que le dice el comentario. No cogerle miedo, porque por eso la gente no hace cosas, porque se llena de miedo, no es que soy mujer, entonces me va a hacer algo. No, uno tiene que ser seria y uno opinar, no quedarse. Una 13 minutos, gracias por continuar con nosotros. Para conocer el balance de candidaturas oficialmente inscritas en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Valle del Cauca, Wilson Morales se encuentra con el delegado departamental. Wilson, muy buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes. Para ampliar los detalles de este proceso de inscripción, nos acompaña el registrador delegado para el Valle del Cauca, registrador finalmente y ante el cierre ya de las inscripciones, ¿cuál es el balance final? Bueno, en nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil presentamos un balance muy positivo, toda vez que tuvimos una participación activa, masiva de candidatos, movimientos, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos acudiendo a las sedes de la Registraduría y la delegación departamental a realizar su proceso de inscripción de candidatos. Hemos consolidado una información de 10 candidatos a la gobernación del departamento del Valle del Cauca, 9 candidatos para la Alcaldía de Cali, 13 candidatos para la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y lógicamente inscripciones en todos y cada uno de los municipios para alcaldía y consejos municipales. Registrador, muchas gracias. Las inscripciones y todo el proceso se hizo en completa normalidad y en Telepacífico Noticias preparamos un informe de quiénes fueron los candidatos para la alcaldía y la gobernación del Valle que se inscribieron. Empezó la verdadera carrera por alcanzar los dos puestos públicos más importantes del departamento. Para Cali fueron nueve los candidatos inscritos, mientras que para la gobernación son diez los candidatos en disputa. Uno de los primeros en inscribirse fue el exsecretario de Salud de Cali, Alexander Durán. El médico logró presentar a la Registraduría un poco más de 105.000 firmas que avalaron su candidatura. Quien también le madrugó a la inscripción fue Alejandro Eder, cuya candidatura fue avalada por el Movimiento Compromiso Ciudadano, entregando a la Registraduría un total de 214.125 firmas. Por su parte, Jorge Iván Ospina se inscribió. En medio de una multitud que lo acompañó hasta la Registraduría, el exalcalde puso su nombre a consideración de la ciudadanía para ocupar el primer cargo público de la ciudad, respaldado por el partido Alianza Verde. Quien también fue acompañado de forma masiva a la inscripción de su nombre ante la Registraduría fue el empresario del Chance Roberto Ortiz Ureña. El excongresista reunió 301.000 firmas por el Grupo Significativo de Ciudadanos, firmes con el Chontico. Otro que inscribió su nombre ante la Registraduría fue el exconcejal Danis Rentería por el Partido Político de Origen Cristiano Colombia Justa y Libre. Con la camiseta amarilla del líder del Tour de Francia se presentó ante la Registraduría Michel Maya. El exconcejal alcanzó a recoger 61.750 firmas, pero finalmente fue avalado por el partido Alianza Social Indígena. En cuanto a los candidatos para la gobernación del Valle, uno de los primeros en inscribir su aspiración fue Carlos Andrés Clavijo, quien el pasado lunes ratificó su candidatura por el Movimiento Autoridades Indígenas Colombianos. Quien también le madrugó a la inscripción de su candidatura fue Mónica Gaitán. La candidata avalada por el Partido Colombia Justa y Libre realizó su inscripción el pasado 15 de julio. La exdirectora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, inscribió su aspiración el pasado jueves. La candidata del partido de la U llegó a la Registraduría en medio de una multitudinaria manifestación, acompañada por representantes de los partidos Liberal, Cambio Radical, MAIS y Colombia Renaciente, que también avalaron su proyecto político. El candidato del Partido Conservador, Álvaro López Gil, registró su candidatura el pasado viernes. Gil, exrepresentante a la Cámara, espera poder ganar las elecciones del próximo 27 de octubre. Oscar Gamboa Zúñiga también dejó a consideración de los vallecaucanos su nombre para ser el próximo gobernador del departamento. Gamboa inscribió su candidatura, respaldado de 110.000 firmas que entregó en nombre del movimiento Por un Valle como tiene que ser. Francisco José Lourido escribió su candidatura el pasado viernes en la Registraduría de Cali. El exgobernador fue avalado por el Partido Centro Democrático. Una de las últimas en inscribir su candidatura fue Grisel Dayanet Restrepo. La exministra del Trabajo llegó a la Registraduría acompañada por dirigentes del Polo Democrático Alternativo. Bien, esta es toda la información que tenemos a esta hora desde la Registraduría del Valle del Cauca. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Wilson, muchísimas gracias. Mientras tanto, en Nariño la jornada de inscripción de candidaturas estuvo marcada por la participación de los partidos tradicionales que desde hace 20 años no se presentaban unificados con candidatos propios del liberalismo y el conservatismo. Este es el informe de Winston Viracachapava. Con el aval de varios partidos políticos, los candidatos a la gobernación de Nariño y a la alcaldía de Pasto hicieron su inscripción en medio de actos religiosos y caminatas por las principales calles de la capital del departamento. Bueno, el balance es muy positivo para la Registraduría Nacional, en tanto que tuvimos en la delegación departamental seis inscritos para la gobernación, diez listas para la asamblea. En el municipio de Pasto tuvimos seis candidatos también para la alcaldía y 14 listas para el consejo municipal. Entre quienes buscan la gobernación de Nariño está el médico Damir Bravo, quien tiene el respaldo pleno del Partido Conservador. La corrupción, la falta de control, la pobreza, el abandono. ¿Y cuál es la cura de eso? La resignificación de la cultura nariñense, de los hombres y mujeres buenos, capaces, que somos los nariñenses. Por el lado del Partido Liberal se encuentra el exsenador y exembajador Luis Eladio Pérez Bonilla, quien también recibió el apoyo del partido FARC. Yo no soy candidato de los FARC, soy candidato de una Colombia que aspira a un cambio en este país, de una Colombia que aspira a construir un tejido social que permita recuperar la paz y la seguridad. John Rojas hace parte de la lista del Partido de la Uy Cambio Radical y ya se presentó en la pasada confienda electoral en donde obtuvo más de 213 mil votos. Estamos de acuerdo con la sustitución alternativa de los cultivos de uso ilícito y la conservación de nuestro medio ambiente. Víctor Rivas, reconocido empresario de la construcción, recibió el aval del Partido Maíz y cuenta con el apoyo irrestrito del exgobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero. Tenemos deseos de trabajar y de manera fundamental porque queremos trabajar en beneficio de la comunidad. En el departamento del Cauca, la avalancha de inscripciones a los cargos de elección popular parece ser una alternativa al desempleo en la región. Los aspirantes optaron por avales de movimientos independientes para la alcaldía de Popayán, en tanto la puja por los coavales para la gobernación del Cauca estuvo a la orden del día. Camilo Fajardo informa. La calle Cuarta permaneció prácticamente cerrada en los últimos tres días. Acompañados de seguidores, con papalleras en caravanas multicolores y hasta con improvisadas tarimas, los candidatos medían su fuerza, algunos por primera vez. Por el Consejo de Popayán, para lograr una transformación en la ciudad, pensando siempre en la educación como motor de transformación. Otros con más experiencia buscaban la estrategia que los acerque a su intención de convertirse en gobernante. No importa que los caciques políticos hayan jugado con su propuesta, el objetivo es poner a consideración su nombre ante los electores. Esta es la primera oportunidad, fui precandidato a la gobernación hace cuatro años, hoy soy candidato a la alcaldía, y yo creo que ese es el compromiso, el deseo y el sueño que nosotros tenemos. Representantes de sectores sociales amenazados por su defensa del territorio apelan a un proyecto inclusivo donde confluyan indígenas, negros, mestizos, desplazados y reincorporados, entre otros. Todos sabemos que el departamento del Cauca es un departamento pluriétnico, multicultural, diverso, y en ese orden cabemos campesinos, mestizos, indígenas, negros, mujeres, población LGTBI. Ya todos los candidatos tomaron la alargada desde el partidor, ahora es la registraduría la que empieza con su labor de organizar la contienda electoral el próximo 27 de octubre en los 42 municipios del Cauca. Lo que queda es ya agotar el periodo de modificaciones que va hasta el 2 de agosto. Invitar a toda la comunidad caucana que se acerque a los puestos donde se están inscribiendo las cédulas de ciudadanía. Cinco aspirantes a gobernación, 10 listas a asamblea, 11 candidatos para alcalde de Popayán con 12 listas al consejo y 62 para juntas administradoras locales marcan los próximos 90 días en reuniones llenas de compromisos y promesas. Muchas de ellas serán arrastradas por el viento. En el departamento del Chocó la disputa por la gobernación del departamento y la alcaldía de Quibdó está entre candidatos de los partidos tradicionales que desde ya enfilan baterías unos contra otros para conquistar los votos del electorado. Nuestro corresponsal Cristian Cuesta nos informa. El agite político para la inscripción de candidatos a diferentes corporaciones en el Chocó no fue diferente. La arrastraduría ya tiene un consolidado a gobernación y alcaldía de la capital del Chocó. Se inscribieron cinco candidatos a la gobernación departamental. Se han inscrito ocho listas para el alcalde o la alcaldía de Quibdó. Algunos de los candidatos a la gobernación tienen claro que la disputa es por la conquista de los votos. ¿Cuáles son nuestras propuestas, nuestras intenciones y también la necesidad de que nos acompañen en este proceso que vamos a tener? Asistieron más de 10.000 personas a este evento. No sé, yo soy mal calculador, pero fue lo que nos programamos hacer. Hay unas viejas añoranzas de todo el pueblo chocuano en salud, en deporte, en educación, en el tema de vía y emprendimiento. Entonces yo creo que ahí se resumió mi intervención acá. Sin embargo, nuestro programa de gobierno es mucho más amplio. Entendiendo la responsabilidad de trabajar en equipo, hoy que el departamento afronta la peor crisis de toda su historia. También en la alcaldía de Quibdó la competencia será mano a mano. Y a pesar de que vamos a atacar todos los frentes de Quibdó, queremos empezar por la zona norte. Donde podemos hablar de la movilidad, sabemos el estado en que está hoy en día y nosotros pretendemos mejorarla, pretendemos mejorar el problema de seguridad, el gran problema de desempleo que tenemos. Productividad, el turismo necesariamente y obviamente la comercialización de toda esa productividad agrícola va a ser otro campo necesario e importante para combatir el desempleo en nuestra ciudad. Más escenarios deportivos, más escenarios culturales, más vida barrial, igual a convivencia. Eso nos ayudará a tener una mejor seguridad. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, más cerca de la región. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con nuestras entrevistas con los candidatos y las candidatas a los cargos de elección popular, fundamentalmente alcaldías y gobernación. Nos acompaña hoy Clara Luz Roldán. Ella es candidata del partido de la U, pero avalada por otros tantos movimientos. Y hoy que estamos en esta expectativa por ver a Egan Bernal coronarse campeón del Tour, pues no podemos desligar su ascendencia. Es una mujer que fue secretaria de Deporte de Cali, que fue gerente de Indervalle, directora nacional de Coldeportes, la primera mujer que direccionó esta entidad en el territorio nacional. Clara Luz, bienvenida a Telepacífico Noticias. Hoy se siente con la amarilla puesta como Egan Bernal, como que se tomó la delantera de este grupo en la aspiración por la gobernación, o cómo va. Bueno, pues, Carmela Alicia, un saludo para ti y para todos los televidentes. Yo creo que los premios de montaña o los grandes premios como el que hoy se va a ganar Egan, no se ganan sino hasta el último minuto trabajando día a día. Yo siento que tengo un respaldo, siento que, pues, obviamente en cada uno de los municipios, la comunidad ha aceptado y ha recibido muy bien mi candidatura, pero uno nunca gana nada hasta el día que realmente el 27 de octubre, a las 8 de la noche aproximadamente, estaremos sabiendo. Pero lo que sí estoy convencida es que amo este Valle del Cauca y que quiero seguir llevando el Valle del Cauca por la senda que hoy atraviesa. Bueno, usted, hay muchos candidatos que optaron por el tema de la recolección de firmas. Usted se fue con el aval de su partido y a esa candidatura se han sumado otros partidos. ¿Cómo se siente con eso? Bueno, pues, primero, Carmela Alicia, a mí me parece que uno no puede ser de partido, representar el partido en muchos cargos. Yo fui concejal del partido de la U, yo fui directora de Colbert Fortes y, como tú le dices, la primera mujer en llegar a ocupar ese cargo en 50 años de historia porque mi partido me respaldó. No, entonces yo no puedo ser toda la vida una mujer de partido y llegar a aspirar a la gobernación y negar. Lo que hay es que recuperar los partidos. Y yo agradezco no solo al partido de la U, mi partido, sino al partido liberal, a Cambio Radical, a Maíz, a Colombia Renaciente. Hoy está también la ASI queriéndome presentar el apoyo, el PRE. Todos esos partidos que han hecho parte y que van a ser parte de esta candidatura son fundamentales. Lo que Colombia necesita es fortalecer los partidos, fortalecer su democracia y eso se hace asumiendo con el reto y la responsabilidad que uno debe ser como mujer de partido, que lo he sido yo. Yo nací en el Partido Liberal y luego se formó el partido de la U y a esos dos partidos los quiero muchísimo y con todos los partidos que hoy estamos trabajando estamos muy satisfechos. Pues esa digamos que es una decisión digamos inteligente y me permito como opinar en el tema porque si siente uno que quienes prefieren las firmas siendo tradicionalmente militantes de algún partido es como si sintieran vergüenza del partido que los cobija. Usted estuvo muy acompañada en la inscripción a su candidatura además de los partidos que la están avalando mucha ciudadanía, mucha gente de los municipios. ¿Qué le está pidiendo la gente de los municipios? A ver, me analicé dos cositas frente a lo que dicen, lo que manifestaste. Primero, es aparte de como darle pena de ser de su partido es como hacerle un esguince a la ley porque entonces yo recojo firmas y hago publicidad tres meses antes eso y luego me... O sea que es una actitud tramposa. Eso, yo pues para eso sí poco lo hablábamos ahora extracámaras tú y yo somos unas mujeres de verdad, sinceras y uno no le puede hacer esguinces a la ley. Entonces, por eso me parecía que no era propio no aspirar por mi partido. Lo otro, lo que he recibido en los municipios es un respaldo muy grande, una aceptación a una trayectoria que hemos tenido en la vida pública unos cargos en los que he ejercido y que he actuado impecablemente pero obviamente que... Pues primero, la gente quiere un gobierno de continuidad están muy contentos con lo que se viene haciendo hoy en la gobernación están muy satisfechos de ver el Valle del Cauca la senda que atraviesa, hacer hoy un departamento triple A financieramente haber sacado el Hospital Departamental de la Quiebra estar haciendo grandes proyectos tanto en deporte, ese Valle Oro Puro Mira, hablando de deporte que tú lo decías pues hoy es un día memorable es un mes memorable para la historia de Colombia pues no solo en tenis sino ahora en ciclismo lo que está viviendo Egan pero por primera vez en la historia para los panamericanos la selección Valle va por encima de Antioquia el número de deportistas entonces esos son éxitos que no podemos dejar atrás y que tenemos que continuar. Se nos agotaron los cinco minutos, Clara muchísimas gracias por habernos acompañado No, muchísimas gracias a ti Carmen Alicia y a todos los televidentes que seguiré trabajando caminándome las comunas y los municipios presentando mi propuesta de gobierno Nosotros hacemos una pausa para comerciales pero ya regresan Judy y Angélica con los deportes porque don Jaime Orlando Dinas nos ha dejado por estos días Ya volvemos Y mientras continuamos haciendo fuerza por Egan Bernal conectamos con Lizeth Romero ella se encuentra con uno de los cronistas deportivos que más conoce de ciclismo Lizeth, buenas tardes, adelante Así es Colombia Felices por el triunfo este campeonato de Egan Bernal que se coronó como campeón del Tour de Francia pero vamos a hablar con un experto en el tema y se trata del periodista Jairo Chávez ¿Qué significa don Jairo este triunfo para Colombia? Un significado enorme en varias aristas La primera, primer corredor colombiano que se gana el Tour de Francia después de 36 años tras la aparición de un equipo completo en el año de 1983 aunque recordemos que también en la década de los 70 estuvo Martín Emilio Cochise Rodríguez Segundo, el ciclista más joven en ganarlo después de la Segunda Guerra Mundial en los últimos 84 años así que supera inclusive a Lorán Piñón y a Marino Basso quienes habían conseguido precisamente esos éxitos parciales y por lo que viene porque es un hombre que perfectamente si no ocurre nada en el tránsito de su carrera deportiva puede perfectamente emular a los grandes a Bernay No a Eddie Merz a Jacques Sanquetil a Miguel Indurain que han ganado los cinco tours Bueno, felicitaciones para todos los colombianos continúen ustedes con mucho más y síganse gozando este triunfo de Egan Bernal en Francia Muchísimas gracias Lisset Hora de conocer cómo avanzan los Juegos Departamentales Valle de Oro Puro 2019 Mónica Santa Cruz continúa haciendo especial cubrimiento desde el bello Puerto del Mar Mi Buenaventura Mónica, adelante Buenas tardes un saludo cordial a los televidentes de Telepacífico Noticias yo me encuentro desde la cancha de la independencia donde se realizó el fútbol femenino de los Juegos Departamentales y actualmente se disputa la segunda fecha del masculino a mi lado Oweyma Giraldo director técnico ¿Cómo ha sido el desarrollo del campeonato femenino y masculino? Hombre en femenino un alto nivel competitivo las niñas demostraron que tienen futuro felicitar a Tuluá que por fin en medalla de oro después de seis de cinco bronces importante un buen trabajo y hoy se les dio el trabajo todo planificado tiene que funcionar y Tuluá es campeón en el fútbol femenino en los Juegos Jamundí también una sorpresa medalla de plata y el partido de bronce que le ganó Cali a Palmira y Cali Secada con la medalla de bronce bueno la independencia ya estaba construida hace más de tres años lo que hicieron fue embellecerlo organizarlo tener una muy buena disposición colocarlo en el área técnica organizada para que la gente pueda trabajar durante el desarrollo de los eventos y ¿qué le queda a Buenaventura? mejorar seguir trabajando para mejorar y que en los primeros Juegos Departamentales de Buenaventura sea esa ciudad alentadora y con muchas medallas de oro y la invitación a partir de las 2 de la tarde para los televidentes de Telepacífico Noticias es que se conecten con el canal regional Telepacífico para que vivan la final de voleibol femenino entre Tuluá y Buenaventura y podrán apreciar lo que se está viviendo en el Puerto del Mar con los Juegos Departamentales esta es toda la información desde Buenaventura Mónica Santa Cruz Telepacífico Noticias más cerca de la región Mónica gracias ayer se inauguraron los Juegos Panamericanos de Lima competencia en la cual Colombia contará con la participación de 349 deportistas que buscarán superar su mejor actuación que fue en Toronto 2015 donde Colombia obtuvo 27 oros 14 platas y 31 bronces ocupando el quinto lugar en la medallería general dentro de este grupo de deportistas destacamos al Vallecaucano Jonathan Rivas quien busca una medalla dorada en la disciplina de pesas tres medallas de oro e igual número de récords obtuvo Jonathan Rivas en el Panamericano de pesas realizado en Guatemala ratificar lo que se había dicho en pretemporada que veníamos por el campeonato panamericano por las medallas de oro y nos venimos con algo más que son tres récords panamericanos este deportista vallecaucano está dentro de los cinco primeros puestos en el ranking mundial que lo proyectan a tener un cup para los Juegos Olímpicos 2020 y terminaremos el año en el campeonato mundial mayores en Tailandia donde prácticamente se definirá quienes son los atletas que van a los Juegos Olímpicos este joven de 19 años en su primer año compitiendo en la categoría profesional trabaja desde ya para brindar una medalla al Valle y Colombia en las justas olímpicas en ese momento si los Juegos Olímpicos fueran esta semana obtendría una medalla de bronce es mi primer año mayor estoy dando estos muy buenos resultados y créanme que es muy posible una medalla para el país en los Juegos Olímpicos Jonathan iniciará su participación en los Juegos Panamericanos este lunes 29 de julio a partir de las 2 de la tarde cerramos la información deportiva y hablamos de música y danzas porque la capital vallecaucana registra por estos días dos eventos de gran importancia cultural uno el festival de danzas folclóricas Mercedes Montaño y el segundo el festival de jazz que disfrutaron los habitantes del oriente de Cali Ana Montaño nos reseña los momentos más destacados son 573 artistas pertenecientes a 20 delegaciones y 5 países quienes han tomado diferentes escenarios de aquí de la capital vallecaucana para mostrar el folclor de su región a través de la danza diferentes agrupaciones rindieron homenaje a la cultura del pacífico colombiano todos los grupos de Cali han bailado las danzas del pacífico norte y sur en la noche de cierre del teatro los cristales se hizo una coda con la participación de todos los grupos nacionales internados y locales bailando un currulao típico que por primera vez asistieron a este festival se llevan en su memoria la alegría y sabrosura de nuestra calenidad de estar en uno de los eventos más importantes que tiene el valle del cauca y tal vez colombia el mercedes montaño es una leyenda entre los eventos y yo creo que hoy hemos cumplido una de nuestras grandes metas de estar en este majestuoso este encuentro además de constituir una oportunidad para hacer visible el talento de artistas es un merecido homenaje a la folclorista mercedes montaño y en el oriente de Cali la ciudadela Nuevo Latir recibió al festival de jazz un gran espectáculo de gran factura para los amantes de este género musical por primera vez el festival de jazz Utopía se traslada al distrito como una oportunidad para difundir este género que al ritmo del trombón el saxofón y el clarinete deleitaron a la comunidad darle un poquito de música a la gente es como otra experiencia que vean que viene alguien a sonar y si les gusta pues se queda y si no pues no se queda pero por ahí empieza y la música es muy cautivadora ella sola los jóvenes músicos presentaron novedosas variaciones del jazz el jazz como es tan amplio se fusiona con muchas cosas por ejemplo lo que estamos escuchando hoy no es un jazz puro sino que es como una fusión con rock hay platin jazz bossa nova de todo hay de todo en este festival con cinco años con cinco años de puesta en escena este festival continúa creciendo y brindando a la comunidad espacios de recreación y promoción de este género musical en nuestra ciudad queda confirmado que Cali tiene público para espectáculos diversos en escenarios pluriculturales esta es toda la información para Telepacífico Noticias informó Ana Montaño llegamos al final de esta emisión de mediodía en Telepacífico Noticias nos invitamos a encontrarnos nuevamente a las ocho de la noche con toda la información del occidente colombiano por ahora quédense con las buenas noticias del Valle del Cauca feliz tarde feliz tarde